¡Messi está listo para intentarlo! Este es el tipo de cosas que anhela, ¿no? Una oportunidad de hacer un impacto contundente. ¡Totti! ¡Gol! 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 ¡Una verdadera obra de arte es lo que acabamos de ver, doctor! ¡Espectacular! Una joya, una pinturita perfecta. Ryan Múnich abrió el marcador. A este muchacho no lo para nadie. ¡Qué calidad tiene en los pies! ¡Impresionante! Vean cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas.